Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de The Last of Us Parte 2 Episodio 8 Mi Episodio 8, no que en el juego voy por el Episodio 8 O sea, lo divido por partes, lo que pasa es que ese juego se llama Parte 2 y no puedo poner Parte 8 Porque sería The Last of Us Parte 2, Parte 8 Se escucha raro Bueno, este episodio trata de que Ellie se quiere ir a vengar a Joe, Tommy no la quiere dejar Tommy le dice, dame un día y se va ahí solo Le dice, vamos un día, pero ya no está el otro día Y al fin y al cabo ella se quiere ir como quiera, a matarlo a todito A todo lo que le hicieron ese daño y eso Y la tipa la deja ahí a las dos Y ya, no lo voy a juntar todo para que vean lo que pasa Los dejo con el video, espero que dejen su like, su comentario Y si ustedes quieren, no, claro, déjenlo por favor, déjenlo Los dejo con el video María quiere asegurarse de que comas No puede detenernos Reunir a los chicos necesarios Para hacerlo bien Sería dejar Jackson vulnerable Exacto ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas o las de ella Es que tiene razón Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle Eso es verdad Este momento, el chorrito del hospital La mató a esto No estamos seguros de que sean de Seattle Washington libre y fuerte, eso dijiste que decían los parches ¿Y si se robaron las chaquetas? Es ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Mañana me iré Y si quieres venir conmigo bien No tienes idea en lo que te estás metiendo No conoces el tamaño del grupo Sus armas No me interesa No puedes disuadirme Dame un día Para hablar con María ¿Sí? Debe haber alguien que pueda ayudar ¿Y si no se ve? Pues ya se me ocurrirá algo Un día Por favor Bien 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 Sony películas Sony películas Sony películas Quiero pasar por su casa antes de irnos Necesito recoger algo Bueno No pude llegar a los caballos Parece que también se llevó a mí Ahora María cerró los estafos Maldita sea Tommy Bueno ya se nos ocurrirá algo Un auto, un caballo o algo Ok Llegar a Seattle será mucho más difícil Entonces será más difícil Oye Lo que necesites lo conseguiré Quiero hacerlo No, claro que no Aguántate A ver si aquí hay algo Ah, mira una lupita A ver Que yo Hermoso Un foreman Ah, lo ven a los dinosaurios Tainónicos Buen buen día No, no Gracias. Con su hija original. En HD. Ay, no, niña. Vean acá. Para traerles una foto. Para la de las UF2. El último mueble número 2. Seguro es ahí lo que ella está buscando. No va más nada que me señale. Un zapatico seguro. No, yo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Y aquí no puedo preguntar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Deténla. Quítale las armas. Encierra a los caballos. Enciérrala a ella. Dame tiempo para acabar con esto. Con amor siempre. Tommy. Va a hacer que lo maten. Debió llevarme con él. Debiste darnos un grupo para perseguirlos. Ojalá pudiera. Me vas a enterrar. Prefiero que te quedes. Eso ni lo sueño. Prefiero que te quedes. Pero te conozco. ¿Irás con ella? Sí. ¿Así que piensan escabullirse? ¿Hm? Claro. Sí. ¿A pie? Sí. Ordené al establo que les dejaran sus caballos. Lleven municiones. Gracias, María. Solo... Háganme un favor. Traigan al idiota de mi marido en una pieza, ¿sí? Claro. Está bien. Váyanse. Están... Partiéndolos. Ajá. 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 Gracias.